Este centro educativo de educación básica es el más completo de la ciudad. En el mismo ofrece nueve talleres técnicos para la formación básica para los estudiantes de la ciudad y municipios cercanos. Estos talleres prácticamente son el corazón del establecimiento porque es con orientación industrial. Tenemos en el caso de cocina, tenemos mantenimiento y reparación de computadoras, electricidad. Tenemos también corte y confección, carpintería, diseño gráfico. Las autoridades de la Dirección Departamental de Educación dieron a conocer que este ciclo escolar, los estudiantes del nivel básico y diversificado recibirán refacción escolar, pero en este centro educativo hay carencias. La alimentación va a ser en físico, no se les va a dar acá en el establecimiento. En primer lugar, porque nosotros sí contamos con un espacio, pero hace falta estufas, hace falta la coordinación de todo el proceso para poderles brindar un buen servicio y una buena alimentación a nuestros jovencitos. En este lugar hay más de 600 estudiantes. Las autoridades afirman que a finales de año se realizaron mejoras en la infraestructura. El año pasado nos hicieron un remozamiento en cuanto a los techos y esto pues ha venido a ayudarnos porque se filtraba el agua. Esto pues nos va a ayudar bastante este año, primeramente Dios. Hasta el momento se tiene una población escolar de 180 mil estudiantes en el departamento, de todos los niveles. Se espera que aumente el número hasta que se cierre la inscripción para este ciclo. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.